Se trata de transformar una línea oblicua en una horizontal. Entonces tenemos aquí A1 y aquí, por ejemplo, A2. Fíjate que la línea viene según esta dirección, y ahora hay que convertirla... Bueno, si la convertimos en una horizontal, fíjate que será solo hacer este giro, ¿no? Sí. Lo digo porque la horizontal exige que esta línea sea oblicua respecto al plano vertical, ¿no? Sí. Y con eso ya arreglo. Bueno, pues ¿cómo puedo hacer ese giro? Pues puedo traer esta medida aquí, mediante un giro, y conseguir arreglar el abatimiento para obtener la verdadera forma de esa recta. Entonces hago esto, y entonces este punto viene a parar aquí. Y la nueva hipotenusa, la nueva recta, es esta en verdadera magnitud. La he abatido sin más, ¿no? Viene por aquí, y lo único que hice fue esto, ¿no? Sí. Y ahora hago centro aquí, hago un giro, y se acabó. O sea, que tendría que hacer el eje de giro, pues estará donde pongo yo el bolígrafo, aquí. Este será el eje de giro. Y entonces al hacer este giro así, pues ya lo obtengo, ¿no? Vale. Pero este giro es lo mismo que lo haga aquí, que que lo haga aquí. Por lo tanto, puedo venir, hago esto, hago así, y entonces ya tengo que la nueva línea viene por aquí. Y la traza que era esta, H, su A, ahora pasa a estar aquí, H, su A. Vale. Y la recta que estaba aquí, H1, pues ahora H1 pasa aquí. Vale. Lógicamente esto queda aquí, y por tanto la recta queda por aquí. De manera que H, su A, fíjate que viene a parar aquí, ahora la proyecto aquí, queda aquí. O sea que en realidad H, su A era esta, ahora pasa a ser esto, voy a poner así H, su A. Aquí está abatido, aquí lo pongo prima, y lo proyecto aquí arriba. Claro, esto parece lioso, pero fíjate. Mira, si yo hago el giro, pues fíjate que la traza que estaba aquí, ahora pasa a estar aquí, ¿no? ¿Se ve? Sí. O sea que es lo mismo, si hago esto aquí en el plano horizontal abatido, y entonces pasa a estar aquí la traza. Entonces al proyectar este punto cae aquí. Eso quiere decir que ese punto lo proyecto y cae aquí. O sea que el giro este, que sería un arco circular hecho con compás, lógicamente si aquí lo proyecto en el espacio, por eso no lo pude hacer aquí, aquí sería un arco elíptico, ya que lo vemos de forma oblicua, ¿no? Y pasaría este punto mediante un giro aquí, o sea que aquí quedaría H a su 2, y esto H a su 1 prima, por ejemplo. Bueno, pues eso sería la forma de transformar una recta que es oblicua en una recta horizontal. Vale.